¡Sin lugar a dudas! Venezuela es uno de los temas centrales del día de hoy Y la frase pertenece a uno de sus protagonistas, Juan Guaidó Dijo, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo como presidente encargado de Venezuela Pero ese es uno de los presidentes que ahora tiene Venezuela La otra frase tiene que ver con Nicolás Maduro El textual es, aquí no se rinde nadie Le decimos no al golpismo y no al intervencionismo Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a TN Central en su edición de verano Y hoy, aparte de una edición especial, obviamente con las horas críticas que está viviendo Venezuela Así es, muy buenas noches Vamos a tener un programa cargado de información, de análisis y de historias Saber qué es lo que está pasando en Venezuela y qué es lo que está pasando aquí también en Argentina Donde cientos de venezolanos se sumaron, se juntaron para apoyar a sus compatriotas allí en Caracas y Venezuela Así empieza TN Central ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional Con el presidente encargado de Venezuela Vamos a pensar en el futuro, en el mañana ¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente? ¿O es el pueblo venezolano quien elija a su presidente? ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v político venezolano. También está Gabriela Beldaño, que es analista venezolana. Y también Cristian Castillo, que es dirigente del PTS. A todos, muchas gracias por estar acá y por ayudarnos, obviamente, a lo largo de toda la hora de TN Central a entender qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Bienvenidos. Les parece que si vemos y compartimos antes el momento en el que Juan Gaidó se autoproclamaba presidente de Venezuela, hoy allí en Caracas. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, sino que os condenen. Ahí escuchábamos a Juan Guaidó y vos lo decías al principio de TN Central, ¿no? Es uno de los protagonistas de la historia de hoy en Venezuela y uno de los hombres que podríamos decir puede o no tener el poder. ¿Quién es el otro protagonista? Claro, Nicolás Maduro, el hombre que asumió un nuevo mandato hasta 2025, hace nada, el 10 de enero, y así hablaba hoy en Caracas. Les doy las gracias a ustedes por venir a visitarme en el Palacio Presidencial de Miraflores, que es la casa del pueblo, que es la casa de la soberanía popular. Hoy hemos visto un silencio informativo brutal. Ustedes, el pueblo combatiente, no existe para los medios de comunicación de la burguesía. Los medios de comunicación internacionales una vez más censuran al pueblo de Venezuela. Todos los medios internacionales manipulan y con su manipulación invisibilizan para el mundo que aquí hay un pueblo bolivariano gobernando, dirigiendo los destinos de la nación. Que somos mayoría, que somos alegría, que somos el pueblo de Hugo Chávez Fría. Estamos hablando de un país que por estas horas tiene dos presidentes y dos presidentes que se adjudican el legítimo poder en el control político de ese país. Vamos a pedirles a ustedes un concepto chiquito como para empezar, de opiniones respecto a esto que está sucediendo, a cada uno, a los tres, y después vamos a repasar cómo se ha comportado la comunidad internacional. Empezamos por Miguel Velarde. Gracias. Bueno, hoy estamos viendo un momento histórico en Venezuela que después de varios meses de lo que parecía un apaciguamiento, una desmoralización de la gente, hoy es la prueba de que la gente no estaba rendida, ni mucho menos. Ha salido multitudinariamente a la calle, ha demostrado que está dispuesta a seguir luchando por su libertad y por sus derechos, que es lo más importante, tanto en el país como alrededor del mundo. Y creo que estamos viviendo un punto de inflexión que puede ser la vez que más cerca hayamos estado en 20 años de conseguir la libertad. Gabriela. Hoy hemos visto una luz al final del túnel, a nivel social y a nivel político, porque la sociedad ha estado un poco apagada, no creía mucho en sus líderes, no sabía si realmente iba a haber un cambio. Y creo que tuvimos un espaldarazo también de la comunidad internacional que nos dio un poco de aire, ¿no? La gente realmente en Venezuela está pasando momentos críticos. Hoy escuchaba que no se iban a mover de la calle, que iban a seguir toda la noche también, y eso es parte de la desesperación que hay en la crisis humanitaria que hay. Mucha gente está muriendo y está dispuesta a dar la vida en la calle con tal de que esto cambie, sobre todo políticamente, que es lo que buscamos todos. Cristian, desde acá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Sobre todo por ahí cuando se ven estas imágenes de tantos venezolanos en la calle, tanto de un lado como del otro. Yo tengo una mirada distinta porque creo que de la mano de Trump, los Bolsonaro, los Macri, no se va a traer democracia ni ninguna salida democrática al pueblo de Venezuela. Partiendo de que hay una gran responsabilidad del gobierno de Maduro en lo que está sucediendo en la catástrofe económica. Pero no es con un presidente nombrado desde Washington como se le va a dar una salida democrática a las aspiraciones del pueblo venezolano. Esa derecha venezolana quiere aplicar un plan de ajuste aún peor que el que ya está sufriendo de la mano del FMI y de la mano de los que nos ajustan en todos los países de Latinoamérica. Gobernantes que no tienen ninguna credencial democrática como Bolsonaro, que se jactó de que la dictadura brasilera haber dicho que el problema es que torturó y no que no asesinó, que cuando destituyó a Dilma Rousseff se lo dedicó a su torturador. Yo creo que queda claro que ahí esa no es la democracia, esa es la política que le está haciendo el juego a lo que quieren los Estados Unidos que está en una rivalidad en la región porque Maduro está aliado a China y en la disputa geopolítica en América Latina ese es el interés norteamericano. Nadie seriamente me puede decir que a Donald Trump le interesa la democracia y le interesa que un pueblo se autodetermine. No, por eso le preguntaba por los venezolanos. No le preguntaba ni por Guaidó, ni por Maduro, ni por Trump, ni menos por Bolsonaro. La situación crítica que vive Venezuela lleva a que muchísimos venezolanos crean que la salida va a venir por ese lado. Yo no la comparto, creo que es equivocada esa salida y que lo que está proponiendo Guaidó es una salida empujando un golpe a las Fuerzas Armadas y empujando también de la mano de la injerencia norteamericana, que es gravísimo, que está reforzando sus lazos en la región, que está avanzando en el poder y el control de distintos gobiernos en nuestros países, en los aparatos de seguridad y eso es lo que quiere hacer en Venezuela. Yo creo que el venezolano, que descontento profundamente y con muchas razones para estar absolutamente descontento con Maduro, cree que de la mano de Trump va a obtener su derecho democrático y una mejora en la situación económica, está equivocado. Vamos a ver ahora cómo se está dividiendo el continente americano respecto a esto que está sucediendo en Venezuela. Claro, ni más ni menos que la representación. O sea, ¿a quiénes reconoce? Ahí tenés el listado de los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente en este momento de Venezuela, presidente interino, Estados Unidos, bueno, que ya... Uno de los primeros. Sí, sí, casi inmediatamente. Y la respuesta de Maduro también fue inmediata, dijo 72 horas para que se vayan todos los funcionarios diplomáticos estadounidenses de Venezuela. Argentina, el presidente Macri lo manifestó así por Twitter. Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Honduras y Guatemala son los países americanos que están reconociendo a Guaidó y por tanto desconociendo a Maduro como presidente de Venezuela. Y ahora vamos a repasar algunas de las frases de estos mandatarios del continente americano que están respaldando a Juan Guaidó. Primero, el presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri. Reconozco a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ahí sigue, bueno, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Castillo estaba hablando de él también. Brasil emitió un comunicado reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela. Bueno, esta era una manifestación como la de Macri casi cantada, ¿no? Se esperaba que fuera por esa línea. Exactamente. Sebastián Piñera, presidente de Chile. Chile ha decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó. Tenemos Colombia, reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Iván Duque, presidente de Colombia. De alguna manera lo que estamos viendo es que se repite un poco quienes reconocieron el 10 de enero a Maduro, los que fueron a la Asunción y los que no, ¿no? La vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, dijo el presidente Vizcarra va a hacer una declaración en apoyo al presidente Guaidó. Bueno, Donald Trump, que lo decíamos antes, la Asamblea Nacional es la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, dijo el presidente de Estados Unidos, que dijo muchas otras cosas más, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Castillo. Exactamente. Justin Trudeau, de Canadá, dijo Canadá reconocerá a Juan Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela. Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay. Y ahora vamos a ver la otra parte del continente americano que tiene que ver con precisamente los que reconocen todavía a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo La Nación, sigue reconociendo como presidente a Nicolás Maduro. Evo Morales, bueno, él ha manifestado siempre y en cada oportunidad su apoyo a Nicolás Maduro. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano Nicolás Maduro, ¿no? Un mensaje mucho más cercano que va más allá de la institucionalidad. Exactamente. Miguel Díaz-Canel, de Cuba, dijo Nuestro apoyo y solidaridad al presidente Nicolás Maduro ante los intentos imperialistas para desacreditar y desestabilizar la revolución bolivariana. No tenemos placas, pero también los presidentes de Putin y de Turquía, entre otros, se han manifestado en apoyo a Nicolás Maduro y reconociendo a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela, de hecho, bueno, lo votaron en las últimas elecciones 8 millones de personas, ¿no? Denise Fernández es diputada opositora en Venezuela y estamos en comunicación telefónica con ella como para poder actualizar cuál es la situación en este momento en Caracas y también en todas las partes del París. Denise, ¿cómo estás? Te saluda acá Maru Dufar y Nacho Otero en Todo Noticias en TN Central desde Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que han estado muy atentos en la situación de Venezuela. Hay que hacerle un reconocimiento a gran parte de la comunidad internacional que ha estado muy pendiente y solidario con el sufrir de un pueblo y, por supuesto, con lo que se ha hecho hoy, que ha sido un momento histórico para este país en el que salió un pueblo a respaldar a la Asamblea Nacional, a sus diputados, a pedirle a Nicolás Maduro que convoque un gobierno de transición, que entregue el gobierno por cuanto tiene un pueblo hambriado, no tiene un pueblo viviendo y pasando calamidades, porque el pueblo necesita unas elecciones libres que le permitan tomar su propio destino. Denise, respecto a estas situaciones, muchas veces suelen escasear los datos oficiales, pero queríamos preguntarle hasta el momento qué es lo que se dice, con qué información ustedes cuentan respecto a la cantidad de muertos en el caso de que existan saqueos, disturbios. Mira, no tenemos la totalidad del día de hoy, yo por lo menos no la manejo porque recién estoy llegando a Caracas, no manejo la totalidad absoluta de la cantidad de fallecidos, pero sabemos que hay en varios estados, hubo choque y confrontación, hubo herido, hubo muerto, no me atrevo ahorita a precisar a nivel nacional por cuanto no tenemos, yo no la tengo, la cifra definitiva, y creo que casi nadie de nosotros puede tenerla, porque en este momento nos encontramos bajo resguardo tras la amenaza del gobierno de persecución contra los diputados, contra la directiva de la Asamblea Nacional, y estamos, bueno, resguardándonos para reencontrarnos en las próximas horas y, por supuesto, discutir acciones a seguir para discutir cuál va a ser el accionario, el proceder en las horas por seguir, por venir. Venezuela está viviendo momentos trascendentales, estamos viviendo momentos de mucha tensión, pero en lo que estamos muy atentos de lo que tengamos que hacer y el llamamiento a la Fuerza Armada Nacional para que conmine a Maduro, a que le ponga su actitud y a que entregue definitivamente el gobierno por cuanto está usurpando una función, está usurpando el futuro de los venezolanos y por cuanto Venezuela hoy, en una masiva y efusiva manifestación de no declinar, de no ceder ante sus derechos, pues salió a la calle los venezolanos, salimos a la calle a hacer nuestras exigencias. Hoy se volcó el pueblo venezolano a las calles sin miedo, sin temor de ningún tipo, a las calles a pedir y exigir nuestros derechos. Denise, teníamos la información aquí de que se estaban registrando saqueos en algunos puntos de Caracas y en algunos puntos del interior del país, e inclusive que se había dado un enfrentamiento a los tiros en Palo Verde. Sí, ha habido saqueos. No ha sido una situación masiva en todos los estados. Han sido algunos estados donde ha habido algunos focos de saqueos. Bueno, mira, la verdad, no puedo precisar si es la gente con hambre y con necesidad, porque también tenemos que considerar que los comerciantes tienen sus derechos y aquí tenemos que unirnos al pueblo en resguardarnos unos con otros. Aquí lo que nosotros tenemos que exigir es la salida de un gobierno que no le ha dado bienestar a su pueblo y que lo que ha traído es desgracia a este pueblo venezolano. No puedo compartir bajo ninguna circunstancia que hayan saqueos. Yo estoy convencida que son grupos aislados de la protesta y la manifestación de los que piden cambio en Venezuela. Muchísimas gracias, Denise, por este contacto con Todo Noticias aquí en Argentina. A ustedes muchísimas gracias y gracias nuevamente a este pueblo argentino. Bueno, ahí escuchamos a la diputada y me preguntaba, digo, se está hablando de quién tiene el poder hoy en Venezuela, ¿no? Lo tiene Guaidó, lo tiene Maduro, quién es legítimamente quien debe detentar ese poder popular. ¿Quién tiene el poder? Bueno, la realidad es que hoy en Venezuela, primero, institucionalmente, la fuerza institucional, en su gran mayoría, apoya al presidente encargado, Guaidó, pero que no solamente lo apoyan las personas sino la constitución, que es lo más importante. Guaidó asume la presidencia como encargado porque el artículo 233 ante un vacío de poder que se ejecuta debido a las elecciones no reconocidas en las que Maduro se queda en el poder, asume ese poder. Pero además, yo veía en el subtítulo que hablaba de Venezuela partida o no son mitades iguales. Estamos hablando de un 90% de gente que pasa hambre, que pasa necesidades, que pasa problemas, que estén en la calle reclamando sus necesidades y los más de 4 millones que han emigrado y un pequeño grupo de poder que tiene secuestrada las instituciones del Ejecutivo allá. Se veía gente, hoy igual se veía gente, digo, bueno, y creo que Eduardo Cabello, que es el presidente del Partido Gobierno, ha convocado a los militantes y a la gente de Venezuela, a los ciudadanos, a hacer una suerte de guardia durante la noche en el Palacio Miraflores. Sí, pero uno puede ver las imágenes. Eso hoy está más que claro para el mundo. En Venezuela hay una gran mayoría que está demandando un cambio, pero además no por temas ni siquiera económicos, sociales, que argumentos nos sobran, sino por temas básicos, de derechos básicos de las personas. Pero además de eso, volviendo a tu pregunta sobre quién detente el poder, también tenemos una gran mayoría de la comunidad internacional, los vecinos regionales, pero también Unión Europea y organismos del mundo, que reconocen a Guaidó como presidente encargado. Quizás el único poder que todavía sostiene a Maduro es una parte de las Fuerzas Armadas que seguramente en este momento se están debatiendo fuertemente sobre qué hacer. Gabriela, ¿qué es lo que lleva a que estas elecciones, las últimas, sean consideradas unas elecciones que no son legítimas? No, esto tiene antecedentes. Hay elecciones que pasaron previo, en 2014, cuando Leopoldo empieza con este proceso de que lo persiguen políticamente, claro. Y empieza la sospecha de que no están siendo elecciones transparentes. Recuerden que en Venezuela las elecciones son con voto electrónico y son de hace más de 15 años que han sido así. Entonces, hay muchas personas que están pensando o sospechando, incluso hay funcionarios del gobierno que hoy día se despegaron del gobierno, se despegaron estando vivo Chávez y denunciaron este tipo de cosas y terminaron siendo perseguidos, presos y hoy día tal vez exiliados. Entonces, no es una sorpresa, por eso hubo una abstención del 70% de la población que decidió no salir a las calles a votar, porque primero porque reprimia... El 70% no votó. Hay una abstención del 70%. Son 20 millones del electorado y creo que votaron 8, ¿no? Y sin contar a las personas que emigraron. Hoy son casi 4 millones de personas que se fueron. Hoy yo estaba en la concentración en Plaza Vaticano y era un mar de gente y era muchísima, en serio, muchísima gente y esto lo puedes también multiplicar en otros países, sobre todo. Pero en Madrid también en España. En Madrid, en Colombia, en Ecuador, en Perú, sobre todo porque han sido las formas en que han podido emigrar algunas personas de forma terrestre que es más fácil llegar y es más barato. Colombia, Ecuador y Perú son los países que más recibieron. Exactamente, pero también tienen un problema. Estas personas están desplazadas, están fuera del sistema, ¿no? Por eso Bolsonaro en algún momento también se tensionó la relación de saber qué iba a pasar con las personas que están en frontera con Venezuela y Brasil, que estaban acampando. Sí, nosotros estuvimos en Roraima, en el norte de Brasil, que encima es una de las zonas más pobres de Brasil, con lo cual tenías un problema ahí humanitario seguro. Lo que reconoce hoy la Incomunidad Internacional es a la Constitución Venezolana, ¿ok? Que hoy la representa Guaidó en la Asamblea Nacional. Es ese vacío de poder que decía mi compañero, ¿ok? No es que hay de un lado o del otro, hay un nivel de miseria profundo que se puede palpar. Hoy la gente lloraba, lloraba, se abrazaba, gente que no se conocía, de la angustia, de la desesperación de sentir que capaz ahora sí vas a poder reencontrarte con tu familia o siquiera volver a tocar el piso que tuviste que abandonar. El desarrollo es muy difícil y este es el momento crucial para todos nosotros. Castillo, ¿qué tendría que pasar, qué tendría que suceder en Venezuela para que creyeran o consideraran al menos la posibilidad de que estuviera el gobierno de Maduro violando las garantías constitucionales? Mirá, primero una cuestión, yo hasta que llegué los países de la Unión Europea no habían reconocido a Guaidó, no habían reconocido a Maduro tampoco, pero no le habían dado reconocimiento, el reconocimiento fue de la OEA y de los países individuales americanos. Ahora sí está. Bueno, finalmente, pero insisto, Uruguay lo ha reconocido también, El Salvador lo ha reconocido también a Maduro, en América Latina sobre todo los gobiernos que se alinean con Estados Unidos y están en el grupo de Lima son los que le han dado el reconocimiento a Guaidó para mí empujando un golpe de Estado, una política golpista. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el autoritarismo de Maduro, no estoy de acuerdo con la política de hambre que tiene hacia los venezolanos, los compañeros míos socialistas y de izquierda en Venezuela lo critican pero por izquierda a Maduro, no por ser socialista sino por hacer un falso discurso de socialismo, pero de ninguna manera quienes criticamos por izquierda a Maduro, quienes entendemos la situación crítica y sostenemos que son los trabajadores, el pueblo de Trabajar venezolano el que debe dar una salida, no ha aliado a una derecha que va a golpearle la puerta a Washington. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se sale de esta situación? Es una salida que tiene que darse el pueblo venezolano insisto, superando a Maduro, movilizándose, luchando, pero no detrás del programa de una derecha que va a arrodillarse ante Trump. Yo insisto, ¿a quién lo nombró a Guaidó? Trump y Pence. El video de Pence de hoy llamando él desde Estados Unidos al pueblo venezolano pero es un insulto a todos los latinoamericanos gravísimo. A los propios venezolanos Pence, el vicepresidente de un gobierno que ha violado los derechos humanos en todo el mundo como el gobierno norteamericano cuestionado en su propio país a diestra y siniestra. Entonces, a mí nadie me va a hacer creer que la solución al pueblo venezolano viene de la mano de Trump y el gobierno imperialista yanqui, de los bolsonaros, de los uribistas como Duque que proviene de una tradición de gobierno culpable con los paramilitares, de un Macri. No es así. La salida solo la puede dar el pueblo trabajador venezolano movilizándose por sus propios reclamos pero no para subordinarse más al capital norteamericano. ¿Ustedes cómo lo ven a esto? Primero que hay que tener responsabilidad con las cosas que se dicen porque no puede uno venir a decir que alguien llamó, que alguien hizo porque ni siquiera el venezolano en sí mismo tiene la certeza de lo que está pasando en Venezuela porque hay una censura increíble. El tema central son los venezolanos. ¿Es mentira que el pueblo trabajador va a poder sacar y poner la democracia porque con las garantías del gobierno? No. Se ha intentado eso. Se ha intentado y aparte un venezolano gana 3 dólares por mes y la cesta básica alimentaria es de 500 dólares 400. O sea... Usando, perdón, los términos que conoce muy bien acá yo creo que es muy importante que el tema venezolano ya está a nivel de realidad y más allá del relato. Como información, Guaidó el 2015 ha sido elegido como muchos otros diputados de oposición dos tercios de la asamblea democráticamente allá por la participación masiva de la gente. Ha sido elegido presidente de la asamblea nacional el 5 de enero por el resto de sus compañeros diputados y por el artículo 233 de la constitución hoy es el presidente encargado de Venezuela. Ahí no veo yo la mano ni de Trump ni de Bolsonaro ni de nada. Entiendo, me parece que también un poco lo que apunta Castillo es decir a veces con el legítimo reclamo. El peligro de unirse por el espanto, perdón. Sí, sí. No, no, habla, habla. No, no. Nosotros no dudamos que, a ver, nosotros acá ni nosotros ni los venezolanos lo que más quisieran es que hay un intervencionismo de afuera. Hemos intentado de todas las maneras pero para nosotros que la comunidad internacional apoye el tema de Venezuela porque, a ver, no es que esto es un tema nada más de Venezuela la migración está. ¿Qué se hace con la gente que está en otros países? ¿Qué se hace con las embajadas que se empiezan a ir? No tienen casa diplomática que los vayan a defender. Está bien, por eso decimos se reconoce que un problema evidentemente hay en Venezuela. Exactamente. Iba a traer a colación una encuesta que creo que es de finales del año pasado donde dice que el 80% de la población encuestada en Venezuela dice que quiere un cambio que no quiere a Maduro pero ninguno de los líderes opositores logra captar ese descontento y decir no quiero más a Maduro y quiero a Nacho Otero o a Cristian Castillo ni siquiera a Guaidó digo que el mayor voluntad popular juntaba creo que era 25%. me parece que un poco va por ahí lo que quería expresar Castillo en Chile votó el 50% de la población si vos tomás los votos de Piñera es también discutible ese no es el argumento yo creo que a Guaidó no lo votó nadie para la presidencia de la nación en Venezuela lo decimos a partir de un intento de presionar a la fuerza armada venezolana para que den un golpe de estado se lo saquen de encima a Maduro y empiecen un camino de subordinarse más a Trump y se alinee la región con Estados Unidos que es lo que quiere Macri lo que quiere Duque lo que quiere Bolsonaro y Piñera esa es la realidad no es una salida democrática real para el pueblo de Venezuela una que viene de la mano de los Estados Unidos creo que es una injerencia insoportable ahora yo no soy defensor de la política de Maduro de ninguna manera insisto Maduro tiene absoluta responsabilidad no defiendo sus acciones autoritarias ni defiendo la política económica que lleva adelante digamos y que está donde el pueblo venezolano tiene el derecho a movilizarse a luchar y a reclamar por su derecho queremos sumar a esto ahora continuamos con el debate pero también el punto de vista diplomático como es que separa todo lo que tiene que ver con la clase diplomática frente a una situación como esta y estamos ahora que nos está escuchando en el móvil Roberto García Moritán diplomático de larga carrera ha formado parte de Cancillería en distintas ocasiones en distintos gobiernos durante la historia argentina y bueno obviamente queremos saber qué es lo que lo que por lo menos uno tiene que tener en cuenta parado siempre desde la lógica de la diplomacia García Moritán ¿cómo le va? los saludamos acá Maru Dufar y Nacho Otero en Todo Noticias ¿cómo están ustedes? ¿cómo es que desde la diplomacia uno aborda este tipo de coyunturas? son coyunturas complejas desde hace más de dos años que la comunidad internacional viene reclamando que Venezuela funcione conforme a su propia constitución que los poderes venezolanos tengan la independencia prevista en la constitución venezolana y ha habido una anulación permanente de esas facultades a punto tal que la asamblea nacional fue prácticamente vaciada en su contenido y reemplazada virtualmente por una asamblea constituyente ilegalmente votada y un proceso autoritario que desencadenó en la actual dictadura del señor Maduro y la comunidad internacional y América Latina en particular y el grupo Río una porción importante de países de la región vienen señalando la importancia de que Venezuela recupere el orden democrático conforme a su propia constitución el estado de derecho las libertades individuales y evite las violaciones sistemáticas a los derechos humanos consecuentemente la situación ha llegado a un punto tal que el único poder legítimo de Venezuela que es la asamblea nacional bueno hoy 23 de enero que es una fecha histórica en Venezuela fue un 23 de enero de 1958 que se lo derrotó al dictador Pérez Jiménez con lo cual hay toda una señal en lo que significa el día de hoy hoy los venezolanos yo creo que las imágenes son sumamente claras dicen basta es un grito de libertad las calles estaban pobladas cuatro millones de venezolanos se han ido han emigrado de su país con lo cual hay una masa de la población que está exigiendo libertad vuelta al estado de derecho al orden democrático y creo que la comunidad internacional está dando respuesta a ese grito por libertad y la Argentina ha sido desde el primer día uno de esos países que desde hace tres y cuatro años venimos reclamando que se preserve el estado de derecho en Venezuela cosa que no ha estado ocurriendo y que la situación ha llegado a un punto límite y creo que el día de hoy es testigo de esa situación García Moritán le quiero preguntar por un caso concreto digo hoy Maduro le dio un plazo de 72 horas al gobierno de Estados Unidos para que retire a todos los funcionarios diplomáticos que tiene hoy en su país y casi al mismo tiempo o minutos después Guaidó emitió un comunicado en el que le pedía no solo a la embajada de Estados Unidos en Venezuela sino al resto de las embajadas de otros países allí que no abandonen el país que tiene que hacer a quien debe responder o a quien le tiene que hacer caso entre comillas los gobiernos del exterior que tengan sede diplomática en Venezuela a Maduro o a Guaidó es una situación bastante complicada porque el poder el poder legítimo en términos constitucionales es el presidente de la asamblea nacional porque es el poder legítimamente constituido a través del voto popular el señor el señor Nicolás Maduro dejó de tener esa legitimidad pero tiene el ejercicio del poder con lo cual la situación es evidentemente compleja viviremos semanas y días intensos y sin duda el reconocimiento formal que han hecho importantes gobiernos en particular el nuestro y el presidente Macri desde el primer momento marcan que para nosotros el gobierno interino de Venezuela es el que ha asumido el presidente de la asamblea nacional ahora bien en términos prácticos el que tiene el ejercicio del poder es el señor Nicolás Maduro y viviremos momentos de tensión y tu pregunta es práctica y sin duda puede darse con otros países ya que la situación del señor Maduro a veces es casi patética el comportamiento de retirar misiones diplomáticas responde realmente a una visión muy triste de su imagen García Moritán muchísimas gracias por este contacto con Todo Noticias seguimos aquí en TN Central lo complicado de esto que vos decías era que además el monopolio de la fuerza lo sigue teniendo Maduro bueno hay que ver ahí que pasa es bueno esto que planteas porque el ejército en Venezuela y ha sido siempre súper importante como cuota de poder por ahí los argentinos sobre todo con la vuelta a la democracia no lo tenemos tan presente pero en Venezuela es un poder con gran poder político justamente igual ha hecho una propuesta una ley de amnistía para quienes colaboren en lo que llaman ellos el proceso de vuelta a la democracia que puede pasar con las fuerzas armadas en Venezuela a partir de este nuevo escenario político bueno yo creo que como les decía hace un momento en este momento se debe estar debatiendo fuertemente al interior de las fuerzas armadas porque además hay que tener algo claro si bien la percepción ha sido de que siempre han estado cuadradas con Maduro eso es porque hay un alto mando parte de este pequeño grupo de poder que ha hecho negocios legales e ilegales de los que se han vuelto millonarios que todavía necesita salvar este proceso sin embargo la tropa los soldados los sargentos ellos están viviendo lo mismo que están viviendo la gran mayoría de los venezolanos sus madres sus esposas sus hijas no encuentran medicinas no encuentran alimentos muchos de ellos han emigrado etcétera cuando la gente está insatisfecha en democracias a través de elecciones por eso la discusión acá se trata de quienes somos demócratas y de quienes están a favor de una dictadura porque en Venezuela lo que se enfrenta hoy es una dictadura la cual no permite que a través de un proceso electoral justo, libre y transparente se pueda sacar y es por eso que llegamos a un punto tan complicado como este donde se involucra incluso la comunidad internacional Castillo usted recién mencionaba que nada bueno puede venir de la mano de Bolsonaro o Washington y demás ¿cuánto más puede empeorar esta situación? Depende de lo que pasa en Venezuela yo creo que el pueblo trabajador va a luchar por sus reclamos por sus demandas de hecho hay huelgas de distintos sectores de trabajadores con sus reclamos y no necesariamente están emblocados con la derecha es falso que en Venezuela solo hay dos campos en Venezuela hay una situación muy crítica insisto que vive toda la población el conjunto de la población y los trabajadores en particular pero no es cierto que todos estén con la salida a la derecha y con la línea de Guaidó y con su interés a Washington humanitariamente digamos o sea usted recién dijo nada bueno puede venir desde desde estas políticas de derecha ahora la pregunta es humanitariamente digamos ¿qué peor se le puede hacer al pueblo de Venezuela que digamos no sé si usted ha estado pero realmente es complicado hasta ir al supermercado hay países que sufren eso y que todavía están peor la injerencia yo te digo cuando vos escuchás los planes económicos que plantea la oposición pero es agravar lo que ya es grave dicen que el problema es el gasto público en Venezuela yo los he escuchado sostener las mismas recetas de los neoliberales de acá para Venezuela donde la situación es absolutamente crítica donde si vos todavía bajás eso bueno tiene las recetas de todos lados entonces yo diría digo modestamente uno obviamente vos decís uno está acá uno habla pero pensar que de la mano de esos programas que nos están aplicando y ajustando en toda América Latina en una situación ya crítica de Venezuela se va a mejorar la situación creo que no se va a dar así ¿cómo definiría hoy al gobierno de Nicolás Maduro? es un gobierno con el cual no comparto su concepción del socialismo ni de la izquierda que no se hace de la mano de las fuerzas armadas nosotros somos una izquierda que decimos que tiene que gobernar verdaderamente los trabajadores no desde arriba y además que en Venezuela hay capitalismo no hay socialismo en Venezuela ¿cuál es el gobierno yo creo que el gobierno de Maduro es un gobierno que está muy cuestionado por la población yo acepto que está cuestionado por la población no digo que no está cuestionado lo que digo es que pensar que si se va Maduro y viene alguien que es un títere de Trump y de Pence eso va a mejorar la situación creo que no coincido para nada entonces me parece que es el pueblo digamos no es sencilla la situación porque uno diría bueno que sea una asamblea constituyente verdaderamente democrática es una salida que puede explorarse y discutirse pero insisto cualquier salida democrática cualquier salida democrática que uno diga viene por la presión que hace Washington y todos los gobiernos de derecha del continente es evidente que no es democrática es simplemente invertir los términos que lo interrumpa un poquito porque dicho así suena bien y uno podría estar de acuerdo la oportunidad que tuve de viajar a Venezuela fue justamente por la elección a la asamblea nacional de la constituyente que yo no creo que haya sido una constituyente verdaderamente democrática pero es que es lo que pasa últimamente en las elecciones o en los procesos electorales o de participación popular en Venezuela la constituyente no es verdaderamente legítima porque está amaneada la última elección no es verdaderamente legítima porque se proscribió gente y participó el 46% de la población el tribunal superior de justicia está más que cuestionado porque la mitad de los jueces están exiliados y quisieron disolver y quisieron disolver la asamblea nacional en el medio o la disolvieron después volvieron para atrás eso usted se lo tendría que cuestionar alguien que defiende el régimen de Maduro yo lo critico por izquierda el régimen de Maduro y yo creo que todas sus medidas autoritarias de apoyarse en la fuerza armada al revés desprestigian a la izquierda y al socialismo y le dan letra a una derecha profundamente autoritaria profundamente antidemocrática que se hace pasar por demócrata eso es lo que estamos viendo hoy ¿cómo hacemos para salir en términos prácticos de esta encerrona? porque teóricamente por ahí se puede resolver pero la realidad es que hay millones de venezolanos pasando hambre es muy complejo cuando uno muchas veces uno plantea un problema acuciante y dice y no hay una salida fácil no es una salida fácil y además para entender porque la crisis de Venezuela también tiene una base en el derrumbe de los precios del petróleo si vos en un país que tiene el 96 de cada 100 pesos que le entran depende del petróleo y pasas de 200 dólares a 20 tu economía se derrumba gobierna quien gobierne ahora toda la organización y la gestión del gobierno de Maduro yo creo que ha sido en desmedro de los intereses del pueblo venezolano ahora en un segundito escuchamos la opinión de Gabriela respecto a esto antes actualizamos algo que tiene que ver con la política internacional y como se viene plantando porque hay un nuevo tweet de Sebastián Piñera que dice acabo de hablar con Juan Guaidó presidente encargado de Venezuela por designación de la Asamblea Nacional le exprese toda nuestra solidaridad y apoyo en la noble justa y hermosa causa de recuperar la libertad democracia y respeto de los derechos humanos en Venezuela Gabriela no, sí escuchando el análisis te hago una pregunta ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Venezuela? bueno, pero esa discusión es una discusión que no tiene no, no, no estuve estuve hace tres semanas con un compañero venezolano no es esa la discusión porque vos tenés una ideología también política vos defendés al partido Leopoldo Leopoldo ¿qué querés que te diga? vos defendés una orientación política no, no, yo no defiendo ningún partido yo soy un analista y soy venezolana no, no, no hacélo honesta porque vos sos venezolana yo soy argentino yo digo mi ideología la salida política que siento bueno, vos políticamente ¿qué opinás en Venezuela? ¿qué partido opinás? yo estoy acá porque tuve que hacerlo por necesidad ¿qué partido político defendés en Venezuela? no, tengo ningún ¿por qué tengo? yo soy venezolana pero te defiendo la democracia bueno, pero porque no porque si no la discusión es falsa no es un problema de venezolanos o argentinos no, no, no es un problema de opiniones nunca se hizo esa brecha yo soy muy respetuoso de la gente que debe hacer emigración económica caer en este tipo de debate no, no, porque si no veníamos bien caer en este tipo de debate no nos chicaneemos porque no caer en este tipo de debate es justamente yo creo desviar el foco aquí hay hambre en Venezuela hay muerte en Venezuela y no es un problema solamente de gestión ni siquiera es un debate político que es el que estamos dando ahorita hay mafias en Venezuela que han secuestrado el poder que están ligadas a las peores fuerzas del mundo que han hecho de Venezuela lo que hoy día es un caso inédito no solamente para ese país sino para la historia de la región entonces lo único que estamos buscando en Venezuela es lo que el presidente de Chile Piñera está planteando rescate de la libertad de los derechos humanos y del Estado de Derecho creo que en eso estaríamos de acuerdo todos en esta mesa y si logramos eso no queremos a un títere de nadie ni de un lado ni de otro lo que queremos son elecciones libres justas y transparentes donde sean los venezolanos los que puedan elegir a su presidente tenemos a Roberto García Moritán en comunicación de nuevo no sé ahí ya si nos escucha si perfecto bueno estábamos debatiendo aquí acaloradamente cuál es la solución si me doy cuenta yo creo que el punto es lo que acaba de decir el último orador en el sentido de lo que se pretende es que haya un gobierno de transición que llame elecciones libres justas con verificación internacional y que sean los propios venezolanos el que decidan con libertad su elección democrática y eso es lo que está faltando en Venezuela y es en definitiva el problema que está enfrentando la sociedad venezolana hoy la falta de derechos la falta de democracia es el retorno a la democracia lo que está pidiendo Venezuela a gritos en el día de hoy muchísimas gracias por este contacto García Moritán muchas gracias desde acá yo creo que de la catástrofe no se sale como vos preguntabas recién insisto creo que tiene que haber una constituyente verdaderamente democrática y un programa anticapitalista para una salida a la crisis no es sometiéndose más al capital financiero internacional que expresa Estados Unidos a la línea del FMI como el hambre se va a liquidar en Venezuela ni en ningún país de América Latina una discusión que podríamos dar durante horas cómo se termina el hambre no solo en Venezuela sino en el mundo en un ratito seguimos con más TN Central y esta discusión este debate este debate en el que tratamos de sacar alguna idea concreta y entender qué es lo que está pasando en Venezuela y ya venimos seguimos en TN Central con este debate acerca de lo que está sucediendo en Venezuela y una de las preguntas que nos quedó por hacer tiene que ver precisamente con qué pasa con los barrios populares que históricamente se han mantenido casi al margen de estas protestas y que ahora parece que un poco esa foto está cambiando sí, está cambiando porque hoy estaban en la calle estaban en la calle y en primera fila son quizás los que más sufren esta tragedia en Venezuela porque no solamente pasan hambre y sufren inseguridad sino también muchas de esas familias se han visto divididas más rápidamente porque un miembro de la familia generalmente los más jóvenes ha tenido que emigrar no solamente para sobrevivir y buscar una vida en otro de estos países sino también para enviar algo para ayudar a la abuela a los hijos que ha dejado a cargo de la abuela etcétera entonces ellos también están demandando un cambio pronto en Venezuela porque se han dado cuenta de que este no es un problema entre dos personas Maduro y Guaidó es un problema entre lo que representa Maduro y lo que representa Guaidó que en este caso un poco por casualidad está en la posición en la que está pero lo que la gente ve a través de él es la posibilidad de volver a vivir en un país democrático y libre Castillo me preguntaba cómo puede afectar a la Argentina o a un político argentino esto que está pasando en Venezuela en el marco de América Latina mira el problema es si se impone el plan de Trump de conseguir que se dé un golpe y utilizar la crisis para imponer un gobierno favorable a sus intereses porque no dejemos de tener en cuenta que hay una disputa geopolítica insisto Estados Unidos no le interesa la democracia de Venezuela parece de perogrullo que lo diga pero un gobierno que es aliado del de Arabia Saudita donde descuartizó al periodista opositor en Turquía y dice todos son negocios lo escucharon ustedes a Trump no nos pueden venir a hacer creer que le interesa la democracia en Venezuela un país que había apoyado el golpe del año 2002 entonces eso hay que tenerlo muy claro y que eso es lo que se está fogoneando como política y se están tratando de crear excusas para una intervención armada y eso también hay que tenerlo en cuenta y es muy peligroso entonces yo creo que Argentina está pasando por una situación económica muy difícil también estamos soportando un ajuste del FMI muy fuerte lo mismo pasa estamos viendo ahora en Brasil como un gobierno profundamente autoritario como el de Bolsonaro misógino racista homofóbico insisto defensor de la dictadura brasilera es el que quiere meter contra reformas contra el pueblo entonces es un problema por eso y geopolíticamente bueno geopolíticamente es un intento de mayor alineamiento con Estados Unidos Estados Unidos se está peleando con China en muchas partes del mundo en esa disputa incluso en Argentina también tiene que ver con una disputa más que nada con una nueva guerra fría aplicada a los negocios en la presencia de las empresas yo parte de la crítica que tengo ¿cómo puede llegar a jugar China también en todo esto? bueno ahí tiene un problema con China y con Rusia tiene un problema Estados Unidos con China y con Rusia porque no son dos países cualquiera son dos potencias digo que no son de mi agrado por otro lado y tampoco estoy de acuerdo con la política de Maduro de hacerle concesiones a China y Rusia en el caso del petróleo digo no es que yo hablo contra Estados Unidos digo que bueno los chinos y los rusos para nada no son gobierno de mi simpatía de ninguna manera pero digo Estados Unidos es claro que quiere lograr un alineamiento mucho mayor porque disputa negocios lo que pasa que en el caso de Argentina en el caso de Brasil ese alineamiento se puede dar hasta ahí por las relaciones comerciales que tienen con China y con que tiene Argentina y Brasil con China entonces no les es tan fácil lograr eso directo si lo están haciendo por vía de alineamiento de la política exterior yo quiero una sola cosa decir que yo creo que es muy muy grave insisto que los países intervengan diciendo nosotros designamos un presidente desde afuera para forzar a que haya un golpe es una acción golpista se mire como se mire lo que se está haciendo y lo digo siendo opositor a Maduro lo digo siendo crítico de su política económica y también del autoritarismo de Maduro no hay salida verdaderamente democrática para la aspiración que tienen millones de venezolanos de conseguirla de la mano de esa gente Abriela en el corte mencionabas y hablábamos de los problemas de la Venezuela de hoy donde el hambre por supuesto está en el primer puesto de este ranking pero la violencia y la delincuencia también es un problema enorme exactamente o sea no es que los grupos o los movimientos más allá de los partidos políticos no se han organizado para poder tratar de buscar una salida es que la ruta política y la estratégica ha sido muy nula no ha sido clara al sol de hoy mañana no sabemos qué va a pasar porque no hay forma de saberlo o entenderlo solo tenemos el periódico de hoy el tema de la violencia o sea Caracas es una de las ciudades más violentas de América Latina es terrible no sé tú estuviste en Venezuela y sabes que no se puede transitar o sea después de las 7 y media de la noche las calles están solas incluso la morgue tuvo que alquilar otros edificios la morgue no se da abasto con la cantidad de fallecidos y casi todos son por violencia el tema esta es somos presos incluso más allá del tema de los militares y del SEBIN que es una fuerza es una inteligencia que sirve al gobierno y que se ha dedicado más que a perseguir delincuentes sino a perseguir opositores o a perseguir personas que no están a favor del gobierno actual pero le subieron a Guaidó inclusive y eso si no lo graba alguien nadie se lo cree muchísimas gracias a los tres por haber estado acá tenemos que hacer una tanda hacemos la última pausa acá en TN Central bueno último bloque de TN Central después del debate que hemos tenido ¿no? si interesante ¿no? y hay que digo la orden de suspender el béisbol ahí a quien vemos es a Diosdado Caveri en este momento es el presidente del partido de gobierno pero es un hombre muy importante de Venezuela y del gobierno bolivariano era jefe del ejército con Hugo Chávez y con Maduro su poder creció enormemente ¿qué fue lo que dijo en su programa que se llama Con el mazo dando que es ese que está ahora en vivo terminando ya ¿qué fue lo que dijo? dijo que ayer se reunió con Guaidó que Guaidó le pidió una reunión porque supuestamente él es un hombre de palabra y que él se había comprometido a no contar lo que hablaron en esa reunión que supuestamente le pidió Guaidó pero que rompe esa progresa que supuestamente hizo porque Guaidó le dijo ayer en esa reunión secreta que tuvieron cosas que no cumplió supuestamente le contó y le dijo le manifestó en esa reunión que estaba siendo muy presionado y que hablaba con él insistimos porque él era un hombre de palabra y dijo si quieres me desmientes le dijo a Guaidó esto fue hace nada instantes nada más en este programa que es muy conocido en Venezuela insisto porque Diosdado Cabello es un hombre muy importante en la estructura de poder sobre todo después de la muerte de Hugo Chávez y la asunción de Nicolás Maduro es un hombre muy poderoso y que tuvo sobre todo su poder sobre las fuerzas armadas nosotros terminamos en el central ahora nos volvemos a encontrar mañana a las 9 pero quédense en la continuidad de todo noticias porque ahora empieza a dos voces y en a dos voces va a estar el canciller argentino Jorge Forí que seguramente va a esplayarse sobre este tema y lo más importante que tiene que ver con la postura argentina respecto a esta situación que atraviesa Venezuela nos encontramos mañana acá a las 9 chau 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 Chau